Argentina de vacunología y epidemiología, que se hizo en un hermosísimo lugar con una vista insuperable, que es el espacio Workis en Diagonal Norte y Florida, con una vista única, vista de Plaza de Mayo, de Obelisco, de la legislatura porteña. Miren, ahí estamos viendo algunas fotos que tomé desde la ventana, los que nos siguen en la web o en las redes sociales. Miren qué vista tiene ese lugar, todas las ventanas, tipo el pasaje Barolo, pero todavía una vista de monumentos más emblemáticos de la ciudad. De esta Buenos Aires hermosa. Hermosísimo, Puerto Madero. Está elegido como el primer destino de los trabajadores, los que se mudan de lugar. Así que miren qué suerte que vivimos acá. El motivo de la convocatoria, de haber estado ahí, es que, bueno, llega el invierno y hay poca vacunación contra la gripe, la neumonía, el COVID, y si te empezás a vacunar cuando ya está la enfermedad circulando, tarda unas semanas en hacer efecto, así que puede ser tarde. A ver, datos. Al 22 de mayo se vacunó un 40% de los grupos esperables, o sea, 6 de cada 10 argentinos no lo hicieron. En el caso de la gripe, se vacunaron 1.600.000 personas de más de 65 años y 1.100.000 de entre 2 y 64 que tienen factores de riesgo. En el caso de los niños, solo un 29% recibieron la primera dosis de la vacuna y un 19,6 la segunda dosis, y una de cada cuatro embarazadas. En el caso del personal de salud, el 60% recibió la vacunación. Parece bastante, pero no lo es porque es un grupo muy expuesto, que haya cuatro de cada diez que no lo hicieron. Por eso esta campaña sobre la que conversamos con la doctora Florencia Kahn, médica infectóloga, presidenta de la SAVE, Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Escuchemos el testimonio. Bueno, aquí con la doctora Florencia Kahn, presidenta de la SAVE, para charlar un poco sobre esta campaña, la aposta es vacunarse. Hablamos en la charla, en la conferencia, los bajos números que tenemos en este momento con respecto a la vacunación, ¿verdad, Florencia? Sí, sí, lo que nosotros presentamos en este lanzamiento de la campaña, la aposta es vacunarse, es que hay personas que tienen indicación de vacuna antigripal, de vacuna contra el neumococos, de refuerzo de vacuna COVID, y lo que vemos es que, digamos, los porcentajes de vacunación están muy por debajo de lo esperado. Entonces es importante reforzar el mensaje de que las personas que tienen indicación de recibir la vacuna, la reciban, y este es un mensaje que tiene que llegar tanto a la población en general como al equipo de salud para que recomiende la vacunación a sus pacientes, ¿no? Obviamente se menciona el hecho de una cierta saturación después de lo que pasó con la pandemia, pero reflejás que también, incluso dentro del personal médico, ¿no? Cuesta. Sí, a ver, hay una saturación, hay un cansancio que es lógico, pero los virus, las bacterias siguen circulando, no es que porque pasó la pandemia ahora no hay más gripe, no hay más neumococos, todo lo contrario, digamos. Entonces, como son enfermedades que son potencialmente graves y potencialmente mortales, específicamente en los extremos de la vida y en las personas que tienen condiciones de riesgo, es que tenemos que hacer mucho hincapié en la necesidad de que las personas que tienen que recibir la vacuna se vacunen, porque todos los años, lamentablemente, fallece gente por estas patologías que tenía indicación de recibir la vacuna y no estaba vacunada. Recordamos, bueno, gente con factores de riesgo de toda edad, pero básicamente la vacunación antigripal y también la de neumococos, mayor de 65 años y los chiquitos. Sí, personas de 65 años o más, para los más chiquitos que también está incluida en el calendario y después para personas entre 5 y 64 años que tengan algunas condiciones de riesgo, en ese sentido, los invito a visitar la web www.lapostapacunarse.com y las redes sociales de la SAVE, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y ahí van a poder chequear si ustedes tienen menos de 65 años y tienen algunos de los factores de riesgo. También lo que queremos generar es que sean los pacientes los que soliciten la vacuna, los que lleven el tema de conversación hacia su consulta médica. ¿Vacunas hay disponibles? Lo que pasa es que están en las heladeras, ¿no? Exactamente. Vacunas hay, en las heladeras no sirven, es importante que lleguen a los brazos de las personas. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ahí charlábamos con la doctora Florencia Khan, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, 63.018 argentinos murieron en 2021 por enfermedades respiratorias, de las cuales más del 50%, 33.812, murieron por gripe y neumonía. Neumonía. Esto es el 8,2% del total de decesos por causas conocidas. Anoté algunos ejes de la campaña, que se identifiquen los que tienen factores de riesgo, que se le consulte al médico si tienen que vacunarse, las vacunas son gratuitas, la vacunación es un evento solidario, las vacunas se pueden aplicar simultáneamente, o sea, no hay que esperar entre una y otra un tiempo, y que haya un acceso fácil a la información. Todo esto lo aprendimos el otro día en la charla de la SAVE, allí en pleno Centro Porteño.